Y que onda jugadoras y jugadores del blog Grutas, como andan, espero que muy bien porque yo estoy excelente Y amigos, hoy les voy a enseñar a como se consigue el Haki Rainbow o como muchos le dicen el Haki de Arcoiris Que este Haki me al parecer lo conseguí hace rato o ayer no me acuerdo muy bien Pero literalmente no es un Haki específicamente sino que es un Haki de todos los colores que hay Por ejemplo, yo ya lo tengo puesto y vendría siendo este Por ejemplo, ahí tengo el azul, luego va a cambiar a morado, ahora tengo rosa Ahora tengo que digamos rojo, ahora va a cambiar hasta naranja, amarillo y verde Y bro, el Haki va cambiando de color, miren eso, amigo es increíble el color de como cambia Así que pues, chicos, en este video les voy a enseñar a como se consigue este tipo de Haki Pero de antes con decir que un video pueden suscribirse, activar la campanita y darle muy buen like a este video Si quieren más de este tipo de contenido Así que pues bueno, brothers, podemos ir con el tutorial Así que pues, vamos, go Bueno, el primer paso les voy a decir los requisitos Solo hay un requisito en todo el juego Es el nivel 1950, ok, es el único requisito que les pido Es el nivel 1950, único requisito Cuando seas ese nivel y estés en el tercer sea, claramente Te vas a ir a la isla llamada Tortuga Flotante Y como guía voy a tomar la mansión Llegas a mansión y digamos que estás aquí, ¿verdad? Entonces no tienes el Haki ni nada Sales, 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 sales y miren Hay un lugar, bueno, un NPC secreto Que te va a pedir que mates a casi, a casi A todos los jefes de este sea Miren, van a llegar por acá, van a llegar por acá Y guachen, aquí está este NPC llamado Hornet Man Van a hablar con él y les voy a decir que van a tener que matar A cinco jefes de todo el tercer sea Llamado Stone Emperatriz, no sé qué más Quiro Almirante Capitán Elefante Y pues el pirata hermoso Que ese sí, necesitan como tres, cuatro personas Para matarlo entre todos, ¿ok? Así que después, miren Ya cuando hablen con él Y les pongan la misión de matar a Stone Que es el jefe, pues, del puerto Pues vamos a dirigirnos a la isla del puerto Pues para matar al primer jefe Y bueno, brothers Ya que han llegado aquí en la isla del puerto Pues obviamente se van a dirigir A donde está ese boss Eh, sí, muy bueno Se van a dirigir exactamente Tienen que estar acá el buen Stone Perfecto, aquí está el Stone Y pues, miren Ya cuando lo vayan a matar Va a ser un pequeño corte Cuando ya lo vayan a matar aquí Así que pues, un cortecito Y bueno, brothers Ya que lo hayan matado Como pareció ahí Este, la misión Se les va a cumplir, ¿ok? Se les va a parecer allá arriba Que ya han cumplido la misión De matar a Stone Y ahora, de nuevo Van a regresar con el mismo NPC De la misma isla Con el que fueron a hablar Así que pues, regresamos A la isla flotante A hablar con el mismo NPC Así que vamos pues A Tortuga flotante Y bueno, ya que han llegado Con el mismo NPC De acá Van a volver a hablar con él Y ahora les va a pedir Que maten a otro jefe Llamado Emperatriz De la isla Hydra O algo así Creo que se llamaba Así que ahora nos damos Lo que es La isla Hydra Así que pues, go Y bueno Ya que han llegado aquí A la isla Hydra Que vendría siendo esta isla Que en serio es la más enorme Que he visto en mi vida Va a estar como que Este tipo mansión No sé qué sea Porque no, pues no sé De China, de Japón No sé qué sea Exactamente aquí Tiene que aparecer la jefe Que es pues la Emperatriz Que en mi caso Puede ser la matar O no está Pero cuando la maten De nuevo van a tener Que uno tener Que ir con el mismo NPC Así que pues Digamos que la maté Digamos que la maté Así que pues Después de que haya terminado La misión de matar A este jefe Pues nos dirigimos Con el mismo NPC Y bueno Ya que estamos aquí Vamos a hablar Con el mismo NPC Que nos va a dar La misión de matar Al tercer jefe Que vendría siendo La Kilo Almiranda Que se encuentra En el árbol gigante Es exactamente La isla No sé Dónde está la isla Sinceramente Es que se me hace Que está muy lejos Está como hasta allá Hasta allá Así que cuando encuentren La isla de Este árbol gigante Ya Pues ahí lo mataron Es más Esa es la isla Que se veía Así que pues Vamos Y le enseño Pues cuál es el jefe Y bueno amigos Ya que pues Habríamos llegado aquí A la isla De gran árbol O árbol gigante Como se llamaba Pues vamos a agarrar Bueno más bien Ya va a estar la misión De matar Pues a la Kilo Almirante Va a estar Para ser exactos Aquí arriba Dentro de este árbol Que pues Debería estar aquí Es exactamente Este jefe Que está aquí Que pues vamos a hacer Un pequeño corte En lo que Pues en lo que Lo mato O la mato No sé Y bueno pues aquí Ya lo voy a matar Miren guachaña le queda tan poca vida Para que se muera Y pues ya A mimir Almirante Kilo Así que adiós Y después obviamente Matar a este Vamos a salir con el mismo Con el mismo NPC A hablarle Así que pues vamos de nuevo Pues a Tortuga Flotante Y bueno Ya después de haber volvido Con el NPC Van a volver a hablarle Y les va a decir Que tienen que matarle A un jefe llamado Capitán Elefante Que este Para ser exactos Se encuentra en esta misma isla Que sigan mi camino Porque está por acá Por acá Tienen que estar Es exactamente Uh amigo No está Lo mataron Pero donde yo estoy parado Exactamente Sí Aquí Aquí está el jefe Ok Este sí Les va a costar tantito Matarlo Porque este sí está Un poquito Que tú digas Está más o menos Pues difícil Pero matan a este jefe Y pues de nuevo Vuelven con el NPC A hablarle Y ya Les quedaría solamente A un jefe Y pues bueno Aquí ya se viene El último jefe Y es por eso Que les decía Al principio del video Que inician el requisito De ser 1950 Ok Porque le hablan Y tiene que matar Al Capitán Hermoso Que vendría Estando por aquí Exactamente Aquí abajo Porque esta puerta Les dicen Si no eres mayor De nivel 1950 No te va a dejar De andar Si eres mayor De ese nivel Pum Puedes entrar Y vas a matar Un jefe Que Pfff Amigo Que mala suerte Que pues para mí Tampoco está Pero aquí Es un mínimo Un Buda O dos Budas Para matarlo Porque ustedes Solos No creo que puedan Nunca Es este Más difícil De lo que Piensan Pero en ser Brothers Les recomiendo Que si Venga con más personas A matarlo Porque es re complicado Pero cuando lo maten Ya cuando maten A este jefe Les va a mandar Un mensaje Diciendo que ya Obtuvieron El Haki De color Pues arcoiris Así que bueno chicos Si se vendría Haciendo todo el video Porque cuando maten A la jefe Les va a otorgar Automáticamente Pues el Haki Y arcoiris Y pues Si se vendría Haciendo todo el video No digamos Que es algo Tan complicado De obtener Pero pues Tienes que tener Suerte Para que los jefes Estén Spawneados O como sea Pero pues En mi caso Tuve suerte Así que chicos Si quieren más videos De este tipo Ya saben Suscríbanse Cliven la campanita Así que los veo En el siguiente video Adiós 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 Adiós